Palancas individuales en neutro, palanca de colectivo abajo. Apenas confirmaron que todo estaba en orden, partieron a la espera del cuerpo rescatado. Era el último día de la diligencia, el cuerpo ya había sido retirado, pero según la fiscal María del Rosario Lozada, la diligencia no fue fácil. El levantamiento propiamente ha sido a las 12.40, después de haber hecho una labor realmente ardua, porque el sitio donde se encontró el cuerpo es de difícil acceso. Pese a que Lozada pide esperar los resultados de los análisis para confirmar si se trata de Ciro Castillo Rojo, algunos objetos encontrados confirmaron que se trataría de la identidad del joven desaparecido. ¿Cuánto tiempo estará el cuerpo en Arequipa? Bueno, lo que dure la neuropsia y después si nosotros se comprueba, porque nosotros tenemos evidencias de que se trata de Ciro Castillo. En Loicat, ya y sus compañeros fueron los que encontraron el cuerpo. Se ve un poco que está echado boca abajo, y la parte de la espalda hasta la cabeza está un poco cubierta con su ropa misma. Mientras que los rescatistas intentaban bajar el cadáver hacia la mina ubicada en la zona El Relave, en el pueblo de Madrigal los pobladores le daban el último adiós a Ciro Castillo Rojo. De acuerdo a nuestras costumbres, esta es la forma como nosotros ofrecemos nuestro cariño y nuestra condolencia, a la vez también a toda la familia Castillo, por la pérdida irreparable de este joven. Algunos hasta le ofrecieron parte de sus cosechas como un regalo. Poco a poco los rescatistas iban llegando al pueblo, ellos fueron los primeros en sacar el cuerpo. La noticia del rescate corrió por todo el pueblo. Ellos decidieron ingresar a la mina para ver de cerca al joven del que tanto han escuchado. Por aire se fue el cuerpo más buscado en los últimos días, mientras que por tierra retornaban a sus casas los hombres que por tres días sacrificaron su vida para que una familia pueda estar más tranquila, los Castillos Rojos. Desde Arequipa, con las imágenes de Aníbal Narro y la asistencia de Saúl Dumet, José Miguel Hidalgo, América Noticias.